No sabemos qué es esto, pero en medio de Yorkstown, en la primera ciudad de Malasia, nos hemos encontrado hasta la calle. Y detrás, uh, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que es, es un entierro, no sabíamos que lo hacían así, parece como una fiesta aquí también. Bueno chicos, nos vemos.